¡Hola, hola! Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien por ahí. Bueno, aquí andamos un día más. Quiero compartir por aquí este pedacito de mi día con ustedes. Voy a dejar reciclaje y, pues bueno, ustedes saben que las malas noticias nunca faltan. Pero bueno, no tienen que ser positivos, ¿verdad? Me estoy yendo a dejar el reciclaje y estoy esperando a que se haga la hora. ¿La hora para qué? Tengo que ir con Mateo a que le hagan la prueba del coronavirus a Mateo. Se está sintiendo mal. No sé si será el flu. No sé si, ustedes saben, con esto ya no se sabe si uno tiene gripe o tiene el virus. Pues bueno, básicamente el virus es como una gripe, pero pues más fuerte, ¿cierto? Entonces estoy esperando que se nos haga la hora. Le sacamos una cita a Mateo para hacerle la prueba. Tiene poquitos síntomas. Como que del 1 al 10 se siente mal un 5. Y pues la verdad no sé. No sé. Espero primero Dios que no lo tenga. Pues si lo tiene. Y no sé. Está un poco complicada la situación por aquí. Y como les digo, no sabría la verdad, este, ¿cómo fue? ¿Dónde se contagió? Probablemente en la escuela. Y bueno, muchas se preguntarán y me dirán, no, pues Karen, es que con esta situación tenías que dejar que Mateo entré en la casa. Entré en la casa. Está en la casa. Hay todo eso. Pero por cuestiones, por cuestiones de él, que pues obviamente es algo personal. Son cosas de él que no puedo decir. Él no puede recibir clases en la casa. O sea, él no puede recibir clases online. Entonces, él tiene que asistir a la escuela. Algún día les contaré el por qué, ¿ok? Probablemente, no sé, es algo muy, muy íntimo de él. Entonces, tampoco quiero exponerlo de esa manera. Pero él no puede recibir clases en la casa. Entonces, para mí era una decisión bien complicada con esto del virus y todo lo demás. Entonces, pues bueno, era atenerme a las consecuencias. Ahora sí que bueno, ahorita, como les digo, me estoy yendo para el reciclaje. Voy a dejar eso de ahí. Y pues, como eso de las 3 de la tarde, voy a ir por Mateo para llevarlo a que se haga a la prueba. Y pues esa prueba nos la entregan al siguiente día. O sea, viene siendo mañana. Es lo que me dijeron. Entonces, sí, también necesito pasar por Kohl's porque tengo que utilizar unos Kohl's Cash que tengo que se vencen ahora. Tengo como $70 dólares. Entonces, necesito utilizarlos hoy. Y de paso voy a comprar cositas que Mateo necesita como ropa interior. También necesita medias y bueno, un sinnúmero de cosas ahí. Entonces, voy a aprovechar a comprar guantes porque todos los guantes me los ha perdido. Entonces, pues bueno, así que eso, mis chicas, les voy a mantener al tanto a ver qué. Porque tiene, tiene, tiene como que algunos síntomas, pero no sé. No sé la verdad. Vamos a ver. Seis horas después. Bueno, ya venimos. Estamos por aquí buscando dónde es el test para que se haga Mateo. Bueno, nos recomendaron que tiene que sonarse súper bien la nariz. Suénate la nariz, Mateo, para allá. Vamos a entregar aquí unas pruebas. Bueno, ya estamos por aquí y no tengo idea por dónde es. Ay, creo que es al otro lado. Ay, Dios mío, santo. No sé por dónde es. Dile, anytime. ¿Dónde es? ¿Por acá? ¿Por dónde es? No sé, no tengo idea. Bueno, esto está un poco confuso, así que no tengo idea por dónde, por dónde ir. No sé cómo es esta cosa. Ponte la mascarilla, Mateo. Vamos a ver porque no sé. Es como, creo que era como que tocaba darse la vuelta o algo así. Vamos a ver por aquí cómo es este asunto. Ay, sí, me da miedo. Mira. Ay, tienen un alma, está tan lejos, qué carajo. Ay, ¿cómo es? Good. I just need that code that was sent. Mateo, I just died. ¿Qué es? ¿Qué es la última página que hay? Oh. One more, there we go. That's what I'm looking for. All right. ¿Qué es tu nombre? Mateo. ¿Y tu nombre? Mateo, M-A-T-E-O. Scott, G-O-S-E-S-E-S-E-O. ¿Y tu nombre? July 4, 2005. All right. ¿Por qué te dar este asunto? Blow your nose. Try not to wipe it away. Keep as much moisture as you can in your nostrils. It's going to help you out in the test. If you just want to dry it forward over here, this legend of a nurse is going to get you taken care of, okay? What if there's no moisture? Hmm? What if there's no moisture in my nose? That's okay. It's getting, it's getting... The results? Yeah. Oh, one to two days. Oh, man. Relax, relax. Relax. Okay. You tell him to pull up the car standing up there. So, one to two days for those results, and they'll come in a text or an email, okay? Ay, ay, ay. Sí, sí. Necesito algo. Bueno, ya salimos. Se demoró 10 segundos en hacerle la prueba, pero Mateo dice que es... Ay, 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 mis chicas. Yo sigo con la mascarilla aquí, este, bueno, según cinturón. Sí. Según que se demora de uno a dos días en darnos el resultado, y el problema es que vamos a tener visita en la casa, entonces, no, la verdad, no quería yo, pues, este que Mateo esté así, sin saber si es que tiene o no tiene el COVID, porque es difícil, porque puede contagiar a los demás, y lo que ahorita le recomendaron es que tienen que hacer aislamiento, o sea... Cuarentito. Ajá, que si piensa que tiene el virus, tiene que quedarse en la casa. Entonces, prácticamente, pues, anda con su mascarilla y todo, entonces... Sí. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.